Los jueces en muchos casos deben fundamentar sus decisiones a partir de un repaso de fallos pasados. Este acto se conoce como jurisprudencia, un concepto legal que los invitamos a conocer en la cápsula educativa. Las jurisprudencias son las sentencias emitidas por los tribunales de justicia que sirven de conocimiento para que los jueces decidan sobre algún tema en específico. Es una herramienta para que los magistrados puedan contar con estudios y fundamentos de casos anteriores similares al que están revisando en el momento y tomar así una correcta decisión. La jurisprudencia nace cuando los tribunales se pronuncian por primera vez sobre un tema en específico, lo que en jerga jurídica se denomina sentar jurisprudencia. De ahí en adelante, los jueces podrán revisar este fallo para conocer cuáles son los razonamientos que determinaron la decisión que sentó jurisprudencia. Por ejemplo, la Corte Suprema ratificó por primera vez en 2013 la acogida de un recurso de protección por las alzas de los planes de salud de las ISAPRES. De ahí en adelante, los magistrados que enfrentan nuevos recursos de protección por la misma materia pueden leer el primer fallo y así tomar una decisión. Al existir más sentencias sobre la misma materia, se irá formando una doctrina jurídica, la que también permitirá que los tribunales no tomen decisiones dispares con respecto a los mismos delitos.